El Hospital Local de Aguachica, con sus dos sedes, el Centro de Salud San Eduardo e IDEMA, avanzan en la promoción e incentivo de las mujeres recién embarazadas para que acúen a los controles de sus hijos ante los profesionales de la salud. En esta oportunidad vamos a compartir la importancia del control de la mujer después del parto y el control de su niño recién nacido. Es muy importante que la mujer después de su parto asista al control, a este control de puerperio y del recién nacido, en los primeros cinco días después del parto, que es la única manera de descubrir signos y síntomas a tiempo que pueden ser posibles complicaciones y alteraciones en este proceso. Un control a tiempo en estos primeros cinco días después del parto puede salvar la vida de la mujer y puede detectar a tiempo alguna complicación que presente el recién nacido. Estaremos actuando a tiempo en esa medida en que nuestras puerperas asistan a su control y así brindarle los cuidados necesarios para una maternidad segura y una maternidad sana. Esos controles van de la mano con un grupo de profesionales que estarán brindándole todo el acompañamiento de crecimiento y desarrollo de los pequeños, al igual que a la madre que está en proceso de adaptación. Grupo Clínica Médicos. Somos una red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad en el Cesar y toda el área de influencia, generando bienestar a nuestra comunidad y ofreciendo servicios especializados con tecnología de punta. En Aguachica contamos con clínica alta complejidad donde ofrecemos los servicios de urgencias 24 horas, hospitalización, cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, hemodinamia, laboratorio clínico, atención humanizada con altos estándares de calidad y seguridad del paciente. Nuestras instalaciones están diseñadas para brindar un servicio de segundo y tercer nivel de complejidad. Calle Quinta, Avenida Kennedy 2642, Aguachica Cesar. Consultas y citas al 605-584-7474, PBX 605-573-2939. Clínica Alta Complejidad de Aguachica. Lo damos todo por la salud. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.